Si pierdes una discusión, la pierde. Pero si la gana, también la pierde. Eso es lo que dice el libro Cómo ganar amigos e influir en las personas. Un libro muy conocido. Yo lo acabo de leer y aquí te quiero compartir cuáles fueron los principios que más me llamaron la atención y que seguro nos van a ayudar a mejorar nuestras relaciones y la imagen que la gente tiene de nosotros. El principio número uno es no critiques. Cuando tú criticas a una persona, lo que estás haciendo es que te guarde resentimiento. No va a querer mejorar. Si tu intención es que ella cambie una actitud o mejore, no lo vas a lograr criticándola. De hecho lo mejor que uno puede hacer es resaltar las cosas buenas, resaltar lo poco bueno o lo mucho bueno que hacen y aquí sí podemos ver un cambio. La gente por querer guardar la reputación, conservar la reputación de eso bueno que hacen, van a querer mejorar. Con críticas no. Así que no critiquemos si queremos mejorar nuestras relaciones. El principio número dos es apréndete el nombre de la gente. Cuando uno se aprende el nombre de la gente uno le hace sentir a las personas que son importantes porque tuvimos, nos tomamos el tiempo de aprendernos su nombre. Hay gente que dice no, es que yo soy muy mala con los nombres. No, no eres mala. Solo tienes que poner un poquito más de esfuerzo para memorizarlo. Todos podemos. Así que sí, el nombre de la gente es la palabra más melodiosa a los oídos de quien la escucha. Así que aprende el nombre de la gente. El principio número tres es antes que ser un buen conversador es muchísimo mejor ser un buen oyente. La gente va a apreciar muchísimo más que tú los escuches, que te intereses genuinamente por sus temas de conversación, que les hagas preguntas de lo que ellos quieren hablar antes que ponerte a vomitar un montón de cosas y hablar de ti. No, va a haber un feedback en algún momento determinado. Pero si nosotros queremos mejorar nuestras relaciones, seamos mejores oyentes. Y el principio número cuatro es no le hagas ver a una persona que esté equivocada. O sea, si no es necesario, no lo hagas. Y si lo tienes que hacer, jamás lo hagas de forma directa. No utilices cosas como no, eso no es así o no. Tú estás equivocado. Yo te voy a demostrar que estás equivocado. O sea, nunca hagas eso. Cuando uno hace eso, uno está tentando contra el ego, la autoestima y la inteligencia de la gente. La gente percibe como que tú le estás diciendo yo soy más inteligente que tú, tú eres inferior. Así lo perciben. Entonces, sí, no corrijamos a la gente y si lo hacemos, que sea de forma sutil. No es lo que se dice, sino cómo se dice. Dime cuáles principios has leído, si leíste este libro o cualquier otro libro interesante. De verdad que estos temas son apasionantes. Bye.